Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de animales. Nuestros ancestros los dibujaban como símbolo de alimentos. Los bellísimos murales de animales se convertían en un medio de comunicación entre cazadores. Las culturas mesoamericanas le dieron a los animales unas connotaciones más míticas y comienzan a considerar a algunos como dioses, por ejemplo la serpiente emplumada y los jaguares. Las serpientes grabadas y talladas en piedra eran sinónimo de poder y de buena fortuna. Pero la serpiente emplumada fue muy importante y evolucionó poderosamente como un símbolo relacionado con la vegetación, el poder, el linaje. Fue símbolo del héroe cultural y adoptaba la forma del dios del viento incluso. El jaguar fue también fundamental en la vida del hombre primitivo. No sólo por su belleza, sino por su riqueza simbólica inigualable. Se encuentran muchos murales y grabados en piedra de hombres con rasgos de felinos. Los vestigios escultóricos de nuestros ancestros han sido duraderos, como lo pueden ver, porque siempre eran tallados y grabados en piedras. Llegaron incluso a sentar bases de obras escultóricas con cierto grado de abstracción, como lo pueden ver en esta cabeza de guacamaya. Otro de los materiales preferidos por nuestros antepasados para sus obras eran los huesos de los animales que consumían constantemente. Actualmente se está retomando este material por ser de mucha durabilidad y muy noble para tallarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay artistas que hacen esculturas de animales en miniatura Y otros como el famoso escultor colombiano Fernando Botero Las hacen es descomunales Gracias por ver el video 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 La diversidad de materiales para hacer esculturas de animales No tiene límite como el vidrio El caucho El marmol Las rocas La fundición de bronce nunca pasará de moda Trabajando con el caucho Trabajando con el caucho protegemos mucho nuestro medio ambiente porque este es un material que se demora muchísimos años en degradarse Las obras de la obra de la vida Las obras creadas con fundición de aleaciones metálicas de toda índole son preferidas por muchos ¡Gracias! A escala 1 a 1 vemos este elefante recorriendo la ciudad de Nueva York. Creo que a muchos de nosotros no se os pasaría nunca por la mente trabajar con este material. Miren el heno, lo bien trabajado en estas esculturas. Con la madera que el mar nos regala ya casi tallada se arman estas preciosas esculturas. Esta tierna imagen del niño ayudando al conejo en la escultura se volvió viral. La chatarra metálica abunda y es finamente trabajada por muchos artistas. Nuevamente el caucho. El corcho. Y el material que todos usamos cuando estamos en la playa no podía faltar. La arena. Estas efímeras pero espectaculares esculturas de animales son obras del famoso artista español Antonio Bastarrica. A quien le doy las gracias infinitas por esta colaboración. El límite del arte contemporáneo. Si definitivamente son estas obras de animales muertos y divididos. Que son el tema central de la obra del artista británico Damien Hirst. Primero cazan los animales. Les inyectan formol. Los disecan. Los dividen. Y luego los meten en estas vitrinas para mantenerlos en formol. Unidas machucas. Los dividen. Los dividen. Dos lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto requiere muchos suscriptores. O sea que, por favor, anímense, traten de conseguir muchos porque vamos lento. Lento. Gracias. Les agradezco inmensamente que se tomen este ratico para entretenerse, para culturalizarnos un poquito y espero verlos el próximo lunes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.